Música Se da el caso de que no está redada, lo que es conocido como el caso Asnugal, es muy sonado el tema de la tortura, porque nosotros tenemos un informe del CPT, del Comité de Prevención de la Tortura, que es un comité europeo que depende del Tribunal de Estrasburgo, en el cual ya en 2011 él certificaba o daba veracidad a nuestros testimonios de tortura. Entonces, aprovechando esa base que teníamos, pues fuimos metiendo estas denuncias a Estrasburgo, que hemos ido ganando. Bueno, primero fue el caso de John Pashia Ratibel, que fue el que firmó Asnugal en su declaración. Después vino la de Saber de Ortegui y ahora ha llegado la mía. Es la undécima condena que sufre el Estado español en este sentido. Es la sexta que recibe Fernando Grande Marlaska en las últimas seis. Ha sido cuando él era juez de la Audiencia Nacional. Ahora mismo él es ministro del Interior y es un poco lo que comentábamos en la rueda de prensa. Como puede ser que en un estado democrático, en cualquier otro estado, esta persona estaría investigada y aquí se le promociona al Consejo de Ministros y llega a ser ministro del Interior. Me acuerdo cuando pasé por delante del juez Marlaska. Yo hice un relato de las torturas. Me acuerdo estar llorando sin parar y mientras él miraba el techo. Yo sinceramente creo que no escucho nada de lo que dije. No quiso escucharlo. El abogado que me tocó a mí de oficio también señaló que él creía que no se me había tratado correctamente durante el periodo de detención. Pero bueno, para mí me dio la sensación que era como un trámite más, uno más, ¿qué pasa por aquí? Y hizo caso omiso a todo lo que dije. Y lo que queremos preguntarle a Yanao y humildemente es si él sabía lo que estaba pasando. Si él era consciente de los tratos que estábamos recibiendo. Nosotros entendemos que hay dos posibles respuestas. Una es que él supiera. Con lo cual él sería como mínimo un encubridor de los casos de tortura. Y la segunda es que no lo supiera. Y si no lo supiera, pues entendemos que sería un incompetente. Ya que en el periodo de comunicación estamos bajo su protección. Él tiene que verar por nuestra protección física y psicológica y es evidente que no lo hizo. Hoy hemos venido a Madrid básicamente a entregarle personalmente a Marlaska las tres sentencias condenatorias contra el Estado español por no investigar las torturas. A entregarle el informe del CPT de 2011 que da veracidad a nuestros relatos. Y hacerle esa pregunta que he comentado antes. Si él era conocedor de lo que nos estaba pasando mientras estábamos detenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!